Coscu salió a bancar la colecta que está haciendo Santimaratea para ayudar a combatir los incendios en corrientes. El streamer argentino Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, en sus historias de Instagram apoyó la recaudación que está haciendo Santimaratea, en la que lleva recaudado más de 84 millones de pesos en menos de 24 horas para ayudar con los incendios. Además, en su historia siguiente puso que haría un stream a beneficio para ayudar a la causa, una causa que muchas personas conocidas se están sumando para colaborar con la colecta de Santimaratea y ayudando a difundir esta buena acción, donde la gente se sumó masivamente para ayudar. El dinero recaudado será destinado a los bomberos y centros veterinarios de corrientes, en los que muchos animales también tuvieron lesiones por quemaduras. ¡Suscríbete al canal!